Hola que tal chicos, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a la clase de educación física y bueno, son para los grupos de primero, segundo y tercer año de Kinder y bueno chicos, es un gusto volverles a dar la clase de educación física y bueno, vamos a ver el día de hoy trabajando, pues bueno, que son los juegos tradicionales y les voy a poner en esta ocasión a jugar a la biociclo, ok? y bueno, para ello vamos a necesitar material, el material que vamos a ocupar, pues son, como están viendo aquí, son hojas de colores, si? en este momento voy a hacer el abelocito, pero antes de hacerlo, vamos a hacer un breve calentamiento, ¿les parece chicos? bueno, comenzamos, ¿listos? lo primero que vamos a realizar va a ser un pequeño trote en el cual se encuentran ustedes, un trote uno, dos, regresamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, ahora hago pequeños saltos despacio, uno, dos, tres, muy bien, ahora trote nuevamente y vuelvo a hacer tres uno, dos, tres y vuelvo a trotar, a trotar, muy bien, siguiente trote uno, ahora ahí enfrente donde estamos, vamos para enfrente y para atrás, ok? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mirada al frente, nueve y diez muy bien, ahora lo voy a hacer a los lados, uno y luego dos, luego tres y luego cuatro observa bien, observa bien, me voy de un lado y luego me voy al otro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, ahora lo voy a hacer a los lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, muy bien, ahora vamos a mover los bracitos, si? hacia los lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, ahora arriba y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, muy bien, muy bien, ahora vamos a mover el cuello, hacia los lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ahora bajamos lo que es la cintura, chicos, cintura, adónde está la cintura, aquí está la cintura, entonces la cintura va a bajar nuestro cuerpo tenemos que bajar, topamos punta, arriba, topamos punta, arriba, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez muy bien, listos, y ahora nos relajamos, nos relajamos tantito, movemos los brazos, los pies, ahí donde están los movemos a los lados, arriba y abajo, bien, bien, muy bien, muy bien, ay, perdonó mi huesito de acá bueno, muy bien, bueno, muy bien, eso quiere decir que ya estoy listo para realizar lo del avioncito, muy bien ahora, tenemos las hojas de colores, muy bien, ahora, quizás tengan blancas, no pasa nada, chicos, no pasa nada podemos realizarlo con las hojas de colores, pero si tienen de color, está bien, para que se vea más bonito el avioncito, si, muy bien, pero bueno, vamos a comenzar, chicos, vamos a poner una hoja aquí enfrente luego ponemos otra para acá, y luego ponemos otra para acá, y luego ponemos una a los lados, y luego ponemos otra hacia el otro lado y termino con uno, con el último, y aquí muy bien, muy bien, ok, y ya, un super avión, ¿verdad? ahora, ya están listos allá, muy bien, si todavía no tienen el material ahí, pueden darle stop y pueden ir por el material, ok, muy bien bueno, ya estamos listos, ahora, va a ser un salto con dos pies, salto con dos pies y después, y después lo vamos a hacer más rapiditos, chicos, más rapiditos, ok, muy bien punta de los pies bien cerrados, brincamos sobre la hoja, uno y luego, uno, siguiente, uno, dos, aquí abrimos, uno, 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 dos, uno muy bien, ahora lo vamos a hacer más rapidito, más rapidito, uno, dos, tres, uno, 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 dos, uno muy bien, ahora lo vamos a hacer más rápido, ahí va, uno, uno, dos, uno, 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 dos, uno, muy bien bien trabajado, yo sé que sí, que lo están haciendo muy bien, muy bien, bien trabajado, yo sé que sí, que lo están haciendo muy bien muy bien, allá en sus casas, también con ayuda de sus papás, es más, sus papás también pueden realizar el juego del avioncito, si, el juego del avioncito, por ahí donde están, chicos le pueden decir a mamá y a papá, al hermano o a la hermana que jueguen con ustedes, si, también es importante que jueguen con ustedes bien, ok, muy bien, ahora vamos a realizar otro diferente tipo de ejercicio con estos papelitos de mujer, ok ok, ok, para eso vamos a poner una hoja vertical, que quiere decir que va a estar así la hoja, ok, así para arriba, ok, acá, para arriba la hoja la siguiente hoja va a estar así, acostada, como, acostada, aquí, ok, y la siguiente va a estar paradita, paradita, ok accusedada, muy bien, muy bien, y la última, paradita, ok, muy bien, ok, acá ya la siguiente, acostada, acostada, muy bien, y la última, paradita, muy bien, ok, ok, acá, Ok, muy bien, y estas hojas ya no las voy a necesitar. Bueno, sí, por el día de hoy vamos a realizar otro ejercicio. Muy bien, tenemos una vertical, una acostada, una vertical, una acostada, una vertical, una acostada y una vertical. Ok, muy bien, listo. Ahora, vamos a brincar de diferente manera. Mira, si la hoja, vean bien, si la hoja está así paradita, quiere decir que voy a brincar de este lado, así, abriendo hacia el frente, ¿sí? Pero si la hoja está acostada, entonces tengo que voltearme, brincar y así. Si la hoja está paradita, ¿hacia dónde? Hacia aquel lado. Si la hoja está acostada, hacia aquel lado. Si la hoja está paradita, hacia aquel lado. Y si la hoja está paradita, ¿sí? Si la hoja está acostada, bajala. Y si la hoja está paradita, vaya, para aquel lado. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahí. Listo. Muy bien. Cuando está paradita, quiere decir que ustedes me ven enfrente. Cuando está este, el papel, este, ¿cómo se llama? Acostado, quiere decir, vamos a mirar hacia su lado derecho, ¿sí? De frente, derecha. Ok. Derecha. Derecha. Muy bien. Enfrente. Derecha. Enfrente. Derecha. Enfrente. Muy bien. Ahora, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Ahora venimos desde el lado. Para allá. Para acá. Para allá y para allá. Ok. Está paradita la hoja. O sea, está así. Entonces, venimos para allá. Ahora, acostado. Para acá. Está paradita. Para acá. Está acostado, lo veo. Ah, es para acá. Está paradita. Para acá. Está acostado. Está acostado. Para acá. Y si está, para allá. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a hacer los últimos ejercicios. Ahí va. Este es como sea. Chicos. Uno. 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 Y uno. Muy bien. Ya nos falta poquito. Para terminar. Ok. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ahora, vamos a ir. Uno. 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 Vivo. Uno. Uno. Y aquí termino. Ok. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Dos. Dos. Tres. Ok. Muy bien. Siguiente. Siguiente ejercicio. Ahora, vamos a saltar un cuaderno. ¿Cómo? Salto. 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 Acaba. Salto. Salto. Y salto. Muy bien. Ya lo hicimos una vez. Ahora, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Aquí. Uno. Y luego aquí. Uno. Tienen para eso donde están las hojas, aproximadamente, unos 20 centímetros lejos, para que no se les dificulte saltar hasta la otra hoja, perdón. ¿Listo? Brinco. 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 Y brinco. Ahora, del otro lado. Brinco con pie. Uno. 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 Ahora, vamos a estar con el último. Vamos a saltar con dos pies. Con dos pies. Toma. Pero abriendo el compás también. Es uno. 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 De regreso. De regreso, chicos. Uno. 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 Y termino. Muy bien, chicos. Esta fue la clase del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y bueno, este... Bueno, por otro lado, quiero comentarles que las evidencias, recuerden que van en la plataforma de Claro. Cualquier detalle, a cualquier duda, comentario, vayas del internet que a veces sucede, bueno, me lo hacen llegar por medio del WhatsApp o por medio del Claro. Bueno, ahí estaré contestando sus dudas. Y bueno, fue un gusto, un placer volver a estar con ustedes por medio de esta plataforma. Y bueno, chicos, nos vemos y les mando un fuerte abrazo. Adiós, chicos. Y nos vemos en la siguiente semana. ¿Sí? Adiós. 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 Adiós.